Todos los éxitos para Salaverde y las primicias Y una chica se llama Guavega, Río de Espalda ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡Let's go! ¡Volumen, por favor! ¡Monitones! Así Yo quiero que canses todo el mundo conmigo, ¿sí? Es lo que tienes tus ojos Y ya no quieres mirarme Es lo que tiene en tus manos, que nadie no me quiere tocar Es lo que tiene en tus labios, que ya no quiere empezar Es lo que tiene en tu amor, es lo que tiene en tu voz, que ya no quiere hablar Es lo que tiene en tus ojos, que ya no quiere mirarme Es lo que tiene en tus manos, que nadie no quiere tocar Es lo que tiene en tus labios, que ya no quiere empezar Es lo que tiene en tu amor, es lo que tiene en tu voz, que ya no quiere hablar de él Si no me quieres de amor, recuerda y dime que no, y no me trates así Es lo que tiene en tu voz, que ya no quiere hablar de él Es lo que tiene en tus ojos, que ya no quiere mirarme Es lo que tiene en tu amor, es lo que tiene en tu voz, que ya no quiere hablar de él Es lo que tiene en tu voz, que ya no quiere hablar de él Es lo que tiene en tu voz, que ya no quiere hablar de él Es lo que tiene en tu voz, que ya no quiere hablar de él Es lo que tiene en tus labios, que ya no quiere empezar Es lo que tiene en tu amor, es lo que tiene en tu voz, que ya no quiere hablar de él Es lo que tiene en tu voz, que ya no quiere hablar de él ¡Mira, manos arriba, arriba, arriba! ¡Aguan, bella, su ayuda! ¡Y no se parece a ninguna! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Qué lindo público! Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes, Salaberry. Un beso, mi amor. Les cuento de que por allá, pero Europa, nos fue muy, pero muy bien. Nosotras estamos, de verdad, súper contentas de regresar ahora a nuestro querido Perú. Y quiero mandar un saludo muy especial a todos los chicos del Club de Fans de Trujillo que están por aquí. Y bueno, yo quiero saber, en Europa también mandamos las mujeres. Y yo sé que aquí en Salaberry también, ¿verdad? ¿A quién mandan las mujeres o los hombres? Las mujeres, pero ahora sí, todos los hombres y las mujeres con las manos arriba. A ver, todos, con las manos arriba. ¡Hey, hey, con las manos arriba! ¡Hey, hey, con las manos arriba! ¡Hey, hey!